¡Suscríbete al canal! 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 Y una vez más como dice, no se lo corte, no se puede, y aunque hay gente, olvidaré, siempre volverá, un año otra vez, un año otra vez, siempre volverá, el que ya no sienta más amor por mí, por un error, yo tampoco tengo nada que sentir, eso es peor, te extraño, te extraño, mi amor te extraño, nunca me duda que es verdad que la conducta, es más fuerte que el amor, es el amor, la sonora, el rito de las pibas, un rey, algo, algo que dice en cada voz de la señorita lluvia, esto que dice, Salto, que la mano arriba que se vea, venga, que sabor, que arriba las mujeres, pido por ausencia, por tu gana sonrisa, por tus ciertas caricias, eres tu mi alegría, pido que no me pases, que nunca te me vayas, y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, dos minutos y como dices, me muero por besarte, por firme en tu boca, me muero por decirte, pero no se equivoca, me muero por besarte, por firme en tu boca, me muero por decirte, pero no se equivoca, es equivoca, que soy yo quien te gusta. Yo si soy yo, yo 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 soy yo que asco Sigo por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace follarte Cuanto más me hace falta Sigo por la mañana Que a mi lado despiertes Y me la dejaba Ay, como me hace falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Dos minutos y venga Me muero por Que te escuches a mi abrazo Me muero por decirte Que el mundo se equivocas Me muero por besarte Por pinta en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivocas Que se equivocas Que se equivocas Gozalá Gozalá Vaya pesado Gozalá Esa va Con las palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Arriba Eso Y el sentimiento Echa el palma Si alguna vez Piensas en mi Que sientes Que sientes Recuerda Recuerdas Respiración Y si alguna vez Y si alguna vez Piensas en mi Piensas en mi Y pueden vendrán Tanto difícil de amar Si alguna vez Al recordar Encuentras en mi Encuentras sin querer O pura casualidad Te das Donde el amor Que nos cura De amor Un beso Que se olvida Nuestro labio Sigues aquí Si alguna vez Recuerdas Recuerdas Ese nombre Que te dio En un acto De amor Su corazón Y que sin ver Atrás Siempre Te amo Si alguna vez Si acaso Agro en mi Sin ir Y no Por favor De pésame Que tarda En mi Tu amor Se da El fin De mi Respiración Y si alguna vez Si alguna vez Y ahí Quedan De bendición Vámonos pues Con esto Con esto Que dice Si Escándalo Simplemente La número uno Como la ves ¿Qué es si me dices Que lo deje Que ese hombre Te pertenece Que lo deje ir Te confieso No soy quien lo busca El viene aquí Con una excusa Que me quiere a mí La segunda vez De nuestra vida Que vivimos Las mentiras Estás después De mi No soy su mujer Hablas De mi Estás segura Pero la verdad Es dura Contigo No eres feliz Te dejo De querer El viene contigo Atrás No lo ves ¿Qué estás haciendo aquí? Si eso es lo que ves Que me robes Tu amor No lo permitiré Pero me diste Con quien lo dejó perder Cuando tus brazos Aprende a querer Pero el viento Aléjate Y esta canción Se la dedicamos A todos los hombres Que tienen ya dos mujeres Muchachos Eres para él Una aventura Relación Que no perdura Se aburrirá De ti No te engañes Sabes Te has fallado He encontrado Aquí a mi lado Lo que te falto A ti Acercamos De nuestra vida Vivimos las mentiras Estás después de mí Yo soy su mujer Hablas y te miras Estás segura Pero la verdad Es dura Contigo Tú eres feliz Te dejo De querer Te dejo Contigo Acá Que no lo ves Estás haciendo aquí Si eso es lo que crees Que me rompen su amor No lo permitiré Todo me diste No Quien lo dejó perder Cuando tus brazos Aprende a querer Te vas bien Aléjate Y vamos a ver Palmas arriba 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 Hoy me enteré Que estás pensando en regresar Que has entrañado mis tradicias Y no importa dejarme Que ya has estado en otros brazos Y no has podido olvidar Lo que conmigo puse el día Si quisieras me gustar Tú crees Que yo te voy a perdonar Yo olvidaré Lo que dijiste Y lo que me hiciste llorar Estás viviendo Me soñando Con lo que voy a tomar No te equivocas Que te clamo Que te voy a perdonar Y la cantamos Y la cantamos Como dice Contigo no No vuelvo a pasar Me caeré Y me dice Que te quede Contigo no No pago en el mar En el juego de mentiras En el de tuve y mentira Contigo no Y un grito de la fila ¡Sombre! ¡No! Contigo no corazón No vuelvo a pasar ¿Qué tal? ¿Tú crees Que yo te voy a perdonar Yo olvidaré Lo que dijiste Y lo que me hiciste llorar Estás viviendo Que soy algo Con lo que puedes jugar No te equivocas Si has pensado Que te voy a perdonar ¡Dice! Contigo no No vuelvas más Pero no tienes Si me hiciste Que eres el mar Contigo no No caes más En el juego de mentiras En el de tuve y mentiras Contigo no No vuelvas más El mundo ya vienes Y me dices Que te quieren regresar Y contigo no No caes más Pero en el juego de mentiras Y en el de tuve y mentiras Contigo no Y no ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! ¡Vaya que sabor! Con las palmas arriba, las palmas, las palmas arriba Ya tiene que cantar contigo Argentina A ver, a ver el mundo Que tiene tanto nuevo que contarte Bendita sea mujer no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Qué dices? ¿Cómo estés? ¿Qué es el lugar de enamorones? 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 Pregúntale ¿Por qué has robado un trozo de mi vida? ¿Qué es el lugar de enamorones? 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 Déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname ¿Qué es el lugar de enamorones? ¿Qué es el lugar de enamorones? Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es el lugar de enamorones? ¿Qué 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 es el lugar de enamorones? Y dices Que me ha robado todo Eso es, eso es, claro que sí Atrapa ese tema y cómo es ser en la voz lo tremendísimo Nos lo vemos, integramos Y aguachi Rodamos con las manos arriba todos Quise olvidarte con él Acabecer con él A mi costado no es igual que estar contigo Tú en este mar te hablas Pero le falta madurar Estás sin Dios Traigo como el reto Sin ese toro que tú llevas en el pecho Tranquilidad De mi dolor Nada que ve por mi perverso favorito Sin tus uñas estar hallándome la espalda Sin tus manos que me estruzan todo cambia Y si tú le encuentro envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan De tu caño no siento nada Como dice Hacer el amor Hacer el amor No, 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 no No, no, no No es la misma cosa No hay estrella de color rosa No decidan los foros del cuerpo Ambrosía salpicada Que te quiero Hacer el amor No, no, no No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta de la granja Da beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Hacer olvidarte con él Y se dejar todas tus infidelidades Y me salió la paz Ya sabe cuesta respirar Tu mismo aire Lo que he hecho desde tu pelo negro crezco Tus caderas afiladas escurridas Esa barba que rastaba como linda Y tus sombras retorcidas Son lo mejor que hay en mi vida Que suelgas la cuarentena Hacer el amor No, no, no No, no No es la misma cosa No decidan los foros del cuerpo Ambrosía salpicada De que te quiero Acercándole el color No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta de la granja Da beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo 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 Por acá Nosotros estamos en la Argentina Compartiendo con gente tan linda Como todos ustedes Ok Vamos a continuar con estos de los temas Que están solicitando Se los enviamos Vamos a avanzar con esto Encuentro de todo lo que me abuelas en tus ojos Y es mejor, no me callas, no conozco la verdad Tu pecho se regolta, empecemos Que impone tu amor, olvida ya tu tonta malidad A través de tus ojos, a través de tus sueños Si me puedo mirar a través de tu cuerpo Y a través de tu encanto, yo puedo soñar No olvides, me pide que me mires demasiado Y por el que no, tú quieres ya volverte a enamorar Sí, yo sé, que tú ya muchas veces has llorado Y no hay temor, por mí no tú ya nunca sufrirás A través de tus ojos, a través de tus sueños Yo me puedo mirar a través de tu cuerpo Y a través de tu encanto, yo puedo soñar A través de tus ojos, a través de tus sueños Yo me puedo mirar a través de tus ojos, a través de tus sueños Y a través de tu encanto, yo puedo soñar Y a través de tus ojos, a través de tus ojos, a través de tus ojos Y a través de tus ojos, a través de tus ojos, a través de tus ojos Y a través de tus ojos, a través de tus ojos, a través de tus ojos Y a través de tus ojos, a través de tus ojos, a través de tus ojos Y a través de tus ojos, a través de tus ojos, a través de tus ojos Y a través de tus ojos, a través de tus ojos, a través de tus ojos, a través de tus ojos Y a través de tus ojos, a través de tus ojos, a través de tus ojos Y a través de tus ojos, a través de tus ojos, a través de tus ojos Y a través de tus ojos, a través de tus ojos, a través de tus ojos Como cada vez, como aquella vez Te voy a escribir la persona bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que ese loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esa playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Hace cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Tú, el mar y el cielo Ni que me trajo allí, ¿se lo saben? Y si pudiera volver a cantar Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Como aquella vez Te voy a escribir la persona bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que ese loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en su vida Tu vida Tu vida Muy fuerte el grito de las mujeres Hace calor Solo que pasen los años de largo en su vida Y esta es la internacional Nueva hora de Chihuahua, México ¿Cómo la ves? ¡Oh, muy, muy! Me busqué Me busqué Me busqué Me da un gorro Con las seis Me robaba un camino El monje de rato Me quedaba bien Me llevé Por la nota Que pasó Ven a la mamá La pido Me dije Para Y lo deslancaré Me confesé Me confesé Que quiero Meterte en mi cama Pidiendo que sonreí Me confesé Me confesé Que solo Tocaría tus pies Empañando los vidrios Me también Y ahora Hace calor La posición acosada De bien Te juré por mi amor Tocaría vamos a pasar mejor Y ahora Hace calor La posición acosada De bien Te juré por mi amor Tocaría vamos a pasar mejor ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Gosélo! La número uno ¡Agui, güey! Soñaba a ser tu mención Te juré por tu olor Debajo de tu collar Te juré por la nota Quedas tú Ven a lo más rápido Te dije Bailando Deslancaré Uoh, 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 uoh Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causaba la desolación Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a este corazón Juanma Sonora, Sonora En los juegos de los rivales, Junior, y el desalazar A ver, que nos den un salito mi Junior, échale mi Junior Con la tanda todo lo que quede, con la tanda hacia arriba, uno ¡Eh! 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 Vengan! Vengan ¡Eh! 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 Vamos a los dos para dennos, un metálico, le tenemos el buenísimo Peewy En algunos elementos tenemos el buenísimo Alfredo Masporro Jaime Castañon Rocky Amaya En el pivotal tenemos, Alberto En la nueva voz de la sonora Escándalo, el buenísimo Arturo Y por supuesto en la voz masculina mi compa Charly Y por supuesto en la voz masculina mi compa Charly Y somos el internacional sobre escándalo Avanzamos con eso, por eso que dice Con la sonora, sonora Si la miras por a mi tomando trago en algún bar Y si te acercas amablemente y algo te quiere invitar Notas que hay algo extraño en tu polema de mirar Y en su voz hay algo raro que a ti te hace duro Y la cantamos todos juntos como dice Y cante No te crees No te crees Eso Al que le gustó de este niño bendice de mujer A que su familia niega por ser y como es De que ya no te equivoca pero algo pasa en él Y cambió tu tendencia de ser hombre a ser mujer A ser mujer Con la sonora, sonora Al que no te crees A que no te crees Y yo lo bendiga la próxima, gracias Por el último y más gracias nos vemos a la próxima Y muchos gracias por haber existido Con el escándalo Con el escándalo Con el escándalo Escándalo, escándalo Y esta es la Internacional Sonora